¿Es el Mosquetermo 100 entonces? Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Que lo cumpla Mosquetermo Que lo cumpla Feli Cante puto Dale Mosquet Que bien 100 programas Hoy miraba Yo estaba muteado Pero Gary por eso no se escuchaba Estaba muteado tremendo idiota Es que está muteado desde que venís Siempre amigo Nah Es que viene representando a Gusneta Se tendrá que mandarme una No No Hoy soy a Gusneta Hace dos meses no la pongo No ¿Quién falta más? Yo o Gusneta en los programas Vos Pero Fabri está todos los días Pero yo no tengo excusa porque laburo Yo también laburo Que labura boludo Oye yo también traje un disfraz Yo no se lo había querido decir Era una sorpresa muchachos Vine de Juan Sandoval Gil Y les voy a demostrar que vine de Juan Sandoval ¿Estás preparado Juan? No Vine de Juan Sandoval Gil Señoras y señores Lo quiero ver Denme un segundo Ahí está Lo quiero ver Espérate, espérate, espérate Tengo acá Ahora sí No se ve verdad Ahora se ve Ahora sí ¡Ya muchachos! ¡No! 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 Por favor Hoy no me quiero reír ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan serio? Yo va... No ¿Qué quería decir? Hábleme de Chile Hábleme de Chile Me voy a poner un poco melancólico Antes que nada Pará ¿De qué te estás disfrazando? ¿De qué te estás disfrazando? ¿Argentino muerto? No, bueno, se nos van a poner todos así Yo vine de Fabri entonces Yo soy Bocha, yo soy Bocha ¡No! 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 Bocha, Bocha No, ¿cómo vas a ser Bocha, weón? ¿Cómo se pone la foto? Yo también quiero ser Gary Bueno, me saco, me saco Ay, 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 qué loco Qué lindo Quiero hablar un poco Primero que después de cantar el cumpleaños Que ya lo cantamos Segundo que tengo la vitrina llena acá de Ecuador Yo tengo cuatro, eh Yo tengo cuatro estrellas Y a todas les pongo en cuatro ¡No! Bien, Fabri Estás fachero Estás más fachero que el Fabri Real, amigo Sí, estás fachero Eso es un facto Estás más fachero que el Fabri Real Hoy, yo miraba el primer Mosquetermo Que fue el 27 de noviembre Fue el primer Mosquetermo Upa 27 de noviembre No hace un año Pero... 100 programas Primero quiero agradecerle a toda la gente Está del otro lado Que nos ha bancado Y que nos ha apoyado en este proyecto Que arrancó con una idea medio loca Y fue medio mágico Porque para los que no saben Fue medio medio loco En Quintana No me acuerdo Si vos capaz de te acordar Quintana yo te escribí a vos O vos me escribiste a mí Pero con la misma idea Fue medio raro Queríamos hablar porque venía El Chile Uruguay Ahí va, bueno Y después Pensamos en sumar a Bocha y a Juan Los dos Fue mágico eso Porque no lo habíamos hablado Y los dos pensamos lo mismo Y después sí Sumándose a Agustín Y sumando a César Y sumando a Dari Y también sumando a Brasileño Que también hay que agradecerle Fue parte de Mosquetermos Y también un abrazo para él Y decirle a la gente Que Mosquetermos para mí Es mi hijo Es algo que amo con toda mi alma Y que intento meter cabeza Para que esto mejore día a día Y que lo hagamos de la mejor manera posible De llegar a la gente también Porque noto que Mosquetermos Trascendió eso Y llegó a ser lo que queríamos Que sea una banda de amigos Hablando de la vida No solo de fútbol Sino hablando de mujeres Hablando de los momentos duros Que cada uno tiene en su vida De lo mal que hemos pasado De las historias de vida Que hemos tenido cada uno Y yo creo que No hemos abierto mucho también Y eso ayuda a los demás A hacer Y que nos agarren cariño Porque muchas veces Te ven de este lado Y se piensan que no te pasa nada Y te pasan muchísimas cosas Y tenés que salir con la mejor cara Yo creo que Mosquetermos Le ha llevado a mucha gente A salir de esos momentos de depresión De esos momentos duros Y para ellos Para toda la gente Le quiero también dedicar Estos 100 programas Si ustedes quieren tirar Tiren y hablen ahí Tremendo Buenas palabras Aplausos Aplausos Me emocioné Me parís Yo quiero decir también Que la verdad le agradezco A Quintana, Bocha y Fabri En un principio Por haber querido contar conmigo Para esto Que la verdad se convirtió En el proyecto más bonito Que he tenido A nivel de streaming No lo digo por Lambonear ni mucho menos Pero Cuando todo esto comenzó Yo la verdad No tenía un rumbo fijo No tenía ni siquiera La idea clara De que quería continuar O de que iba a seguir Haciendo contenido Y si no hubiera sido Por ustedes tres Yo probablemente Hoy no estaría acá Hubiera dejado Hace mucho rato De hacer contenido Y me hubieran dejado De pasar inmensidad De cosas hermosas Han sido prácticamente Mi compañía Durante una etapa Muy dura De mi vida Y a partir de ahí Hemos vivido Un montón de momentos Espectaculares Acá en la pantalla Que a veces se hace raro Que la gente crea Que se pueden generar Relaciones fuertes A través de una simple pantalla Pero si, si sucede Amigo Si sucede en todos Los ámbitos de la vida Y este programa Ha sido uno de ellos Y que ya lleguen 100 programas Me llena de orgullo Por decir que soy Un mosquetermo Y que esto va a seguir creciendo Así que gracias A cada uno de ustedes muchachos Por supuesto Gracias también a Agus A César A Gary Y a Alan Que se han unido A lo largo de esta locura Como bien decía Fabri Y que ojalá esta locura Siga creciendo Y gracias a toda la gente Que nos ha bancado Desde el día uno Y aquí siguen Eso ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos, Colombia! Es el ecuatoriano apoyando a Colombia Porque cree que es colombiano En el fondo Se metió mucho en el papel Chicos Yo agradecerles también De corazón a todos O sea Creo que esto ha sido Algo que nos ha unido mucho Como te digo Yo La gente piensa y siempre me dice Tú te odias con Fabri Tú te odias con Juan Por las puteadas que nos pegamos Acá en los programas Pero ellos Ellos no entienden que todo este show Nos ha hecho hermanos Y que hemos vivido tantas cosas Vemos los clips Vemos los programas Vemos los invitados La trayectoria Sé que yo he faltado muchas veces Pero las veces que he estado He tratado de dar siempre Lo mejor de mí Veinte programas de bocha Son veinte programas de bocha ¡Bucha! 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 Agradecerles por estar Y van a ser parte de la historia A los que están acá Bienvenidos y quédense Porque esto se va de largo ¡Bucha! 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 Socialista para vos Si quiere más Para vos Para vos Para vos Para él si la dedico Le quería agregar Son 100 capítulos La verdad es que es bien emocionante Yo nunca pensé que iba a durar tanto esto Veo a muchos de ustedes Más que a mi familia muchas veces Porque estamos varias horas acá Tres veces a la semana ya en estos momentos Porque ya se instauró El tema de los viernes y mosquedujuelas Para vos Quintana Para vos Quintana ¿Santuró mucho o no? No, no, no Esto nunca lo conté Esto que voy a decir Nunca lo conté Al menos a ustedes Yo en algún momento Tuve la intención de retirarme de mosquedermos Porque la verdad es que estaba O estaba algo incómodo Pero no por el programa tanto Sino que por el horario Que acá en Chile se cambia horario Dos veces al año Y a mi a las 7 de la tarde Me liquida, me mata Porque también hago estreme hasta muy tarde Entonces dormía no sé 4 o 5 horas Y para mi ya hasta alturas de mi vida Dormir 4 o 5 horas No es lo más sano No me hace bien Yo por eso andaba muy bajoneado Cabizbajo y quizás más serio Y justamente coincide Que cuando volvemos al horario De las 20 horas acá en Chile Ya ando más dinámico Un poco mejor No tan amargado Como dice Juan Y la verdad es que Este es el horario que me acomoda Y nada Fabri un día dijo Fabri nos obligó Prácticamente nos amenazó Con filtrar fotos prohibidas Si no aceptábamos venir a mosquetermos Un día domingo Sí, así fue Un día domingo nos juntamos Y dijo Comencemos mañana Y nosotros Pero no, pero démoslo No, no, mañana Y se comenzó Y ha salido todo bien Hay mucha gente que nos ha tomado mucho cariño Somos su gran compañía Y los comentarios Tanto en YouTube Como los que nos llegan a Instagram Valida un poco aquello Oye, dile esto a Fabri Pero siempre en buena onda Dile esto a vos Yo les debo mucho A Agustín también le debo mucho Que fue el primero que confió en mí A nivel internacional Si no, yo no estaría acá Y si no es por mosquetermos Si no es por mosquetermos Yo tampoco estaría en debates Probablemente en ningún lado Así que Esto es gracias a ustedes A la gente que habitualmente nos valida A la gente que pidió Un segundo capítulo de la semana A la gente que pidió Un tercer capítulo de la semana No pidan un cuarto No pidan un cuarto No, no, no Tres está bien Tres a veces está bien A veces Yo no llego a tres Yo no llego a tres hace años A esta altura está difícil Fabri A esta altura está difícil Otro día que lleva hasta tres No, no sé No me acuerdo Oye, llegamos a seis capítulos Y esperemos llegar a mil Y pronto nos vamos a conocer todos Así que Eso muchachos Un aplauso para todos ustedes Oiga Y quiero añadirle a eso Que dijo Quintana Que de mi parte también El agradecimiento a Agustín Porque también fue el primero En tenerme en cuenta Para un debate internacional Y gracias a eso Los conocí A ustedes Y creo que nos conocimos todos En ese debate Que nos invitamos Así que Gran parte De que exista Mosquetermos Viene por la culpa De este señor Argentino muerto Que tenemos aquí Bueno, pero ¿Por qué Argentino muerto? ¿Por qué? Nada Yo les quiero agradecer Realmente Ya saben Primero que nada Por haberme aceptado Cuando hicimos los primeros debates Yo les dije A mí siempre me gustó Hablar de fútbol Y estos programas me gustan Me gusta todo Voy muy contento Yo entré hace relativamente poco Pero ya siento Los conozco un montón Me animo haciendo debates Hace un año Y todos han progresado Como creadores de contenido Para mí es lo importante Mientras puedan vivir de esto Es lo importante Y bueno Ahora viene Para mí algo Muy especial Que para mí Vamos a hacer el programa En vivo Vamos a intentar hacerlo en vivo Ojalá que pase Y que todos puedan venir a Argentina Para bancar a Mike Yo ya hablé Para que tengan sus entradas Para que estén acreditados Para el evento Todos Así que Ojalá que puedan venir a Argentina Y podamos hacer Épico Cosas piolas acá Que Fabri traiga dulce de leche Espero se lo dejen pasar Que traiga mate Así puedo probarlo ¿Qué querés? Te traigo Te traigo dulce de leche Sí, yo quiero Quiero Y no sé Que te puedan traer algo Algo bueno Traiga una camiseta de Colombia Ah, estaría bueno Traer algo de cada país Para hacer una merienda compartida Ahí en el estilo Para probar En panada con paz El tema que no sé Si te lo dejan pasar Por la aduana Pero sería increíble Y traigan una camiseta Yo por ejemplo Quintana quiero una camiseta De Colo Colo No sé si le podrá Si me llevo una Yo llevo una Te voy a llevar una camiseta De Colombia firma Listo Perfecto Queda así Muchachos De verdad Agradecido Y ojalá que sean Muchísimos programas Muchas gracias Vamos loco Bien, bien Ahora Y porque Agus En los próximos 100 programas La ponga por lo menos Dos veces Vamos Yo no sabía Pero ayer lo chequeé No sé si lo vieron Y subí el reel a Instagram Hicieron una inteligencia artificial mía En la que vos le decís ¿Por qué no la pone? Y responde Porque soy un gordito virgen No sé qué cosa Te lo juro ¿Quién es Carolina? Responde con mi voz Diciendo eso No lo puedo creer ¿Quién es Carolina Agustín? Con tu voz Igual No sé qué Idéntico fue Fue idéntico Ah, en serio Literalmente me hicieron algo No sé si está la de ustedes Podría fijarme a ver Si está la de Fabri Y me vuelvo loco Buscála a ver Buscála Día uno Por proponerme Ser parte oficial Ya permanente Y a Fabri Fabri Vos sabés que Siempre te agradecí eso Porque Increíblemente Todo surgió Ustedes saben Que yo Que yo Renuncié a muchas cosas A mitad de año Yo más o menos Renuncié a mi interior Trabajo Por salvar una relación Familiar Para tratar de ser Siempre Tener una estabilidad En relación con mi Con mi papá Y me arriesgué a muchas cosas Fui Un poco irresponsable Al hacerlo ¿Verdad? Al lanzarme De lleno a esto Y un día Haciendo un video Un contenido En eliminatorias En el campo Así con pantalla verde Hice un video Del partido de Uruguay Que le ganó a Argentina Diciendo que así Se juegan las eliminatorias Y eso Y ahí es donde Fabri me dio Me dio follow Me dio follow Increíblemente Y tres o cuatro días Después Me invita a un debate En Mosquetermos Que estuve con Quintana Hablamos un poco Ahí Conocí Las verdaderas Termeadas Después Pues bueno No esperé Seguramente dije Seguramente cuando vuelvan Las eliminatorias Me van a volver a llamar Porque por lo visto No hay representantes De Paraguay Empezaron a llamar Cada vez más Empezaron a llamar Cada vez más Y nada Empezó el debate Con la cobra Me propusieron ser Parte oficial De Mosquetermos Yo no tenía pensado Eso porque ustedes Estaban empezando A tener su mejor momento Se veían Mosquetermos Por todos lados Youtube TikTok Y yo dije A la puta Están en su En su prime Y ahí es donde a mí Me llegó El mensaje Fabri En que todos Estarían de acuerdo Conmigo Y bueno Acá estoy Estoy agradecido Con cada uno De ustedes No se imaginan La cantidad De puertas Que me abrió Mosquetermos No se imaginan La cantidad De puertas Que me abrió Mosquetermos Me llamaron Varios medios Acá Muchos de ellos También Tratando Tratando De O sea Invitándome A formar parte De ellos En programas De la noche Y yo En todo momento Le dije a Romy Que es mi esposa Que Mosquetermos Para mí es Innegociable En lunes Miércoles Y viernes Aprende bocha Si así Oigan Para mí es las 6 de la tarde Aprende 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 Para mí es las 6 de la tarde En todos los programas Y aún así aquí estoy 80 mil gramos Mañana y no he dicho nada A la una de la mañana Si Pero a la una de las mañanas Ya estás en tu casa A las 6 de la tarde La gente no llega a su casa Ni siquiera O no Los viernes de pronto Bueno eso si Bueno y para Para ir finiquitando Nada Tuve ese llamado De algunos medios Y yo dije no A ver Si yo llegué A hacer algo Es gracias a la gente Que me ve Y gracias a Mosquetermos Porque yo tendría Que dejar de hacer eso Para salir De la comunidad De mi casa Para salir De estar hablando Sin filtros De cagarnos de risa Y dije No y no me arrepiento Y creo que voy a seguir En esa postura Porque esto Para mí no tiene techo Ninguno de ustedes Profesionalmente Y Mosquetermos Como equipo Creo que no tiene No tiene techo Y nada Que sean 100 y 1000 Programas más Para todos Arriba brother Vamos Llegó tranquilo Y ahora que está agrandado Igual se le aplaude Muy bien Reserruchaste 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 El piso brasileño Para guayo No Cuesta la verdad Cuesta la verdad Eso es verdad Le hizo magia negra Magia le hizo La invitación Parte de ahí Básicamente A ver Gary Igual si ninguno Ni de techo Estamos jodidos Deberíamos hacer otra cosa Me parece ¿No? No Ninguno ni de techo Bueno yo lo tengo ¿Qué dice Gary? Bueno yo Ya se los he dicho Varias veces Agradecido Por tenerme en cuenta Para invitarme ¿Qué dice Gary también? Agradecido Por invitarme Con Agustín También ya Se lo habré dicho En su momento Que fue el primero También que me invitó A un debate Y de ahí Básicamente A partir de ahí También empecé A hacer amistades Aquí en Argentina Y me empezaron A tomar en cuenta Muchas cosas A ustedes En Mosquetermos Ya le dije a Fabry Que me sentía muy bien Con ustedes Y ahora Digo lo mismo Que dijo Juan El otro día Que literalmente Estoy toda la semana Esperando a que llegue El día Para aprender Con Mosquetermos O sea La mayor motivación Para aprender Es cuando estoy en Mosquetermos Y es porque Me gusta mucho Estar aquí Hablar con ustedes Escuchar estupideces Decirlas también Y leer al chat Riendo Es como que Me dieron un impulso Que yo pensé Que iba a perder En algún momento Porque Bueno Creo que De aquí soy el único Bueno Juan también Pero prácticamente es español Yo soy el único inmigrante aquí Y para nosotros Es muy difícil Mantener constancia Con estas cosas Y cuando uno pensaba En dejar las cosas Pues esto A mí al menos Me ayudó mucho A mantenerme Y por eso Les agradezco mucho también Muy bien Muy bien Gary Muy bien Bien Argentino Muy bien No Bien Bien Gary Salmono Venezolano Ah perdón Perdón ¿Puedo hablar del proyecto De la selección Que tengo con Ecuador? Porque Este año Habla de Moisés A ese colombiano Putéale A ese colombiano Dale palo A vos que te duele Ecuador A vos que te duele Ecuador Colombiano ¿Cómo quieren comparar A Darwin Núñez? Cambiamos de temas Y Chile ya está fuera Cambiamos de temas Paso 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 Yo Yo lo miro desde arriba Estoy tranquilo Pero viene Viene como siempre Gary Mi campeón de América Gary no se disfraza Gary no está Conte de nada Pero claro Gary ponle Ponle voluntad Se te pide tampoco Gary ¿Tiberás disfrazado de venezolano Gary? No Gary Soy un chamullero yo Gary Salmon ¿Tiberás disfrazado de venezolano? Yo me como a toda la mina Boludo A toda me la como Yo soy un chamullero Quiero decir algo Esta Esta No Quiero agregar algo Que te dije antes Igual Fabri Que es el que se encarga De hacer las pautas El que nos reunió Fabri Si no es por Fabri Probablemente esto no Resultaría mucho Así que Eso Fabri Muchas gracias por ponerle Toda la voz Siempre acá A cada uno de los programas En el que ha estado Que son los 100 O 99 por ahí 98 creo 98 Todos los que ha estado Vienen, hacen la pauta A veces nadie le contesta Nadie reacciona Pero el tipo va y se esfuerza Y eso se agradece Porque si no es por Fabri No sé si hubiéramos llegado a 100 amigos Cierto Grande Fabri Gracias amigo Grande Fabri Banco totalmente Uruguayo muerto No Pero no dijeron bocha Dijeron Fabri Sí Dije Fabri Dijeron Fabri Yo soy Fabri bro Gracias Eso es Tapachero Fabri Gracias a todos mis hijos en el fútbol Tengo 4 estrellas Hijos de Fabri ¿Qué opinas de Darwin Núñez? Te hiciste algo en la El mejor jugador del mundo Me la bajé un poquito Me la bajé un poquito Me la arreglé un poquito Estaba un poco larga Me fui de fiesta Me chamullé unas 5 Con este nuevo look Te veo Menos Menos entradas Estás usando algún producto Sí, me rejuvenecí Un poco de shampoo Por acá Me baño de vez en cuando Ahora ya ¡Para! ¡Para! Antes no Antes no me bañaba Ahora ya me baño Ya me limpi un poco Me perfumo Me uso un poco de desodorante Cosa que no sé antes ¿Me entendés? Muy bien Yo si fuera futbolista Le sacaría punta de lápiz a morir Ese fue para el lado ¿Sabés cómo le doy? 21 centímetros ¿Sabés cómo le doy, loco? Yo a todos mis amigos Me la atendí La hermana La hermana de un amigo Se le atiende Se la masticas Se la masticas Le arranco la cabeza Se la arranco ¿Sabés cómo le arranco la cabeza a esa? Sí ¿Cómo le arranco la cabeza a esa, loco? Uy, a ver la vueltita A ver la vueltita A ver cómo está atrás A ver cómo está atrás Qué buena cola tiene Garia Qué buena cola tiene Garia A ver, Pablo ¿Cómo serías vos en un yate? No ¿Y esa pregunta? Es que acá está de moda el yate En Argentina No sé si algo conversamos El programa pasado, sí ¿Fabri real o Fabri copia? No, el real Yo en un yate le arranco la cabeza a lo que ve Lo que pasa es que me parece un poco caro 15.000 dólares Pero sin pagar Yo no lo pago ni que lo tenga 15.000 dólares sin atención Me parece un robo ¿Cómo sin atención? ¿Cómo sin atención? Para la iglesia Un poco de cariño Con 15.000 dólares Tiene que haber cariño Desayuno Es mucho, amigo 15.000 dólares Gracias por ver el video